El jueves 10 de septiembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Parque Infantil, los niños y niñas de la Red de Escuelas de Formación Musical ofrecerán un concierto gratuito de tiples y guitarras. Estamos invitando a toda la ciudadanía que nos acompañe este 10 de septiembre en el Auditorio del Parque Infantil a un concierto de tiples y guitarras. Es un ensamble que vamos a tener con todos los niños de este proceso de formación, mostrando su trabajo y mostrando todo lo que han hecho a lo largo del año. Es como darles un cierre a todo este proceso. Precisamente la Red de Escuelas se ha caracterizado por vincular a niños en procesos de música para que aprovechen su tiempo libre. Exactamente, es lo que queremos mostrar. ¿Cómo los niños han aprovechado ese tiempo libre implementando la música, implementando el tocar los instrumentos en su vida diaria y dónde han llegado con eso? Finalmente nuevamente esa invitación para la comunidad. Estamos de nuevo invitando a todas las personas que nos acompañan este 10 de septiembre a las 6 de la tarde esa entrada libre en el Auditorio del Parque Infantil. Los esperamos para que vayan y disfruten de este hermoso montaje que tenemos hecho. La jornada permitirá mostrar a la comunidad en general el proceso formativo que han logrado los estudiantes durante todo el año.